Estudiantes normalistas de todo México se reunieron en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para conmemorar el décimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de esa institución. Durante el evento, los portavoces estudiantiles criticaron al gobierno por su falta de avances en la investigación, señalando que Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de resistencia ante la injusticia, impunidad y corrupción. Las jornadas de conmemoración organizadas por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México reunieron a delegaciones de las 17 escuelas rurales del país. Durante la ceremonia, los jóvenes dirigieron duras críticas hacia los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, acusándolos de no cumplir con las familias de los desaparecidos y de encubrir la supuesta participación del Ejército Mexicano en los hechos del 2014. Los estudiantes también denunciaron la represión policial y militar que enfrentan en Guerrero, un estado fuertemente afectado por el crimen organizado, y reclamaron que las autoridades intentaron silenciar a los familiares a cambio de dinero. El evento, marcado por la disciplina y la indignación, contó con la presencia de familiares de los 43 desaparecidos, quienes portaban lonas con los rostros de sus hijos. La jornada concluyó con la entonación del himno Venceremos y los preparativos de una marcha hacia Ciudad de México, donde continuarán las actividades de protesta en el marco del décimo aniversario.